Con una inversión de 54 millones de pesos, el gobernador Flavino Ríos Alvarado inauguró las nuevas instalaciones del Instituto de la Policía Auxiliar y PAX, donde frente a personal operativo y administrativo, aseguró que la tranquilidad y la seguridad en los ciudadanos es la primera razón del Estado. Con este nuevo espacio, el Instituto se consolida como líder en la prestación de servicio de seguridad a los sectores público y privado. Se debe a que la seguridad pública, que es uno de los componentes fundamentales en la construcción de una entidad, ha generado no solamente oportunidades de progreso para todos, sino también ha generado empleos. Un Estado en el que en cada jornada, mediante políticas efectivas y gracias al respaldo y al apoyo del Ejército, de la Marina Armada de México, de la Policía Federal, de la PGR, del CISEN, de Seguridad Pública, de la Fuerza Civil, del AX, no hemos bajado la guardia ni un momento.